Música Ese es lo más hermoso que existe Ese sonido Cuando se comienza a levantar esa ave Se comienza a olvidar los dolores del cuerpo Todo Y te comienzas a imaginar Que vas a ir saliendo de ese aeropuerto Si sales por la Por la parte nueva Bajas Recoges tu maleta Y se abren aquellas puertas Y vas a ver aquella multitud afuera Esperando O si sales por la parte vieja Vas a caminar Depende El lugar donde salgas Vas a caminar un poco Unos tus 10 minutos Bajas Y se abren aquellas puertas Y se te olvidó Se te olvidó El bill de la luz El pago de la casa El internet La televisión Me te olvidó absolutamente todo Y el problema es cuando Viene cayendo este cabrón acá Te comienza a doler la espalda Te comienzas a acordar del pago del carro La luz Agua Internet Pero cuando llegas allá Pero cuando llegas allá Te comienzas a acordar del pago del carro